¿Dónde nacen las soledades? ¿La discordia? ¿En qué rincón del corazón yace la herida que dificulta nuestra unión? José Luis y Maui enfrentaron una de esas crisis matrimoniales que hoy ensombrecen a las familias. Sin embargo, ellos recorrieron en primera persona un sendero que los guió de regreso a la raíz de su entrega mutua. En Maui ya estábamos viviendo una crisis matrimonial fuerte y en ese año nos invitaron a Fátima a una peregrinación y allí fue nuestra conversión. Allí tuvimos una experiencia de oración con nuestra madre que cambió nuestra vida. Decidieron compartir esa belleza como lo experimentó Lucía Garijo al descubrir un universo de significado que la inspiró a plasmarlo en sus obras. Pero fue precioso porque me dijeron, mira, este documental que has hecho no es un documental cristiano, sino que es un documental plenamente humano, ¿no? Porque yo, que no tengo fe, me reconozco en todo lo que aquí aparece. Testimonios que nos hablan de una raíz que sana y un camino a seguir entre hombre y mujer, impulsados por una idea luminosa. Y es que, en el principio, no era así. Agradecí. Estoy disfrutando de unashi. Ê, que no es así. Subtitulado por Anandadone Phase